O sea que has tenido la suerte de ver y disfrutar la victoria con más repercusión en la historia de nuestro club Bienvenidos a un nuevo vídeo Todavía en estado de shock Todavía en estado de shock Menuda victoria Menudo partidazo Se ha marcado el Cádiz sobre todo en los primeros 45 minutos Un auténtico baño al Real Madrid La victoria probablemente con mayor repercusión en la historia de nuestro club Le hemos ganado en su campo al Real Madrid Que sea la que tenga más repercusión no significa que sea la más importante Hemos tenido victorias muchísimo más importantes Que nos han dado cosas como permanencias, como ascenso Pero de repercusión esta creo que es la mayor Además ganando justamente en un primer tiempo impresionante De verdad espectacular Con muchísimas ocasiones de gol Con bastantes tiros a puerta Algunas incluso el Madrid sacándola entre palos Tremendo Un despliegue físico Táctico del Cádiz Impresionante Hemos jugado de tú a tú al Real Madrid Sobre todo en el primer tiempo En el segundo tiempo Reculamos Vimos un pasito atrás Vimos que el Madrid no nos hacía nada de peligro Tal como estábamos plantado en el terreno de juego Y esperamos a ver si sonaba la flauta A ver si llegaba alguna contra Algo que pues no llegó En prácticamente el resto del partido Pero vamos a ir con todas las sesiones habituales De nuestros postpartidos Pero antes te invito si aún no lo estás a suscribirte aquí abacito al canal Y activar la campanita de notificaciones Para no perderte ninguno de mis vídeos Y esta fue la alineación que sacó el Real Madrid Finalmente Isco Ganó la partida A sus compañeros Y la verdad que tuvo un partido Bastante regular Tirando a mal El peligro Que lo quiso llevar Madrid por banda Con por la izquierda Vinicius Marcelo Que sobre todo en el primer tiempo Prácticamente estuvieron desaparecidos Por la derecha Bastante más flojita Con Lucas Vázquez Y Nacho Y un Benzema Por ejemplo en el primer tiempo Muy desaparecido Ya en el segundo tiempo El Madrid Mejoró Bueno mejoró Realmente caía una y otra vez En las mismas trampas Pero si Daban la sensación De más peligro Y el Cali salió Pues con una novedad En el once Salió Xoco Lozano Un punto de ataque Novedad sobre todo Porque desplazó a Ale A la banda izquierda Ale por ahí Rinde bastante menos Aún así Hizo un buen partido En ese apoyo Defensivo Y a la hora de sacar El balón de atrás Pues La verdad que No estuvo mal No estuvo mal Porque Se demuestra claramente Que el míster pone A los que están mejor Porque Xoco Y Negredo Arriba Estuvieron Espectaculares El partido comenzó Con el Cádiz atacando Sinceramente Me lo esperaba Me esperaba ese arranque Que solemos tener Prácticamente todos los partidos Esos 9, 10, 12 primeros minutos Donde el Cádiz suele tener Alguna ocasión peligrosa En esta ocasión Llegó al prácticamente Primer minuto de juego Negredo Negredo casi hace gol La sacó Seguro Ramos Entre palos Pero Esos 10 primeros minutos De partido Que solemos tener Muy buenos Y después solemos Replegar Y esperar El fallo del rival Se convirtieron En 45 minutos Muy buenos Espectaculares A un nivel Altísimo Donde tuvimos Muchísimas Ocasiones Muchísimas El Madrid No sabía Cómo frenarnos Cuando teníamos la pelota Ni sabía Por dónde meternos manos Cuando la tenían ellos Espectacular En el centro del campo Johnson y José Mario Tremendo Estaban en todos los apoyos El Madrid No había un jugador Con balón Que tuviera dos encima Tremendo el despliegue Del equipo Y después Cuando teníamos El balón Demostramos que son un equipo Que tenemos Bastante calidad Aunque parezca lo contrario Cuando la tiene Alex Hay calidad Cuando la tiene Negredo Hay muchísima calidad Cuando la tiene Xoco También está demostrando Que hay calidad Cuando la tiene Salvi Tenemos velocidad Tenemos futbolistas Que hacen mucho daño En la meta Rival Y creo que solo El puntito Un puntito De suerte O un puntito De calidad Nos impidió irnos al descanso Con un 0-3 O un 0-4 Y no estoy Y no estoy exagerando Contabilicé Dos cabezazos De Álvaro Negredo Que rara vez Suele Rematar tan mal A puerta Tres ocasiones Aparte de la del gol Del Xoco Lozano Que fueron bastante buenas Para hacer gol Aparte la de Negredo Que sacó Se dijo Ramos Bastantes ocasiones Poco fruto Verdaderamente Todo lo bien Que se había hecho El primer tiempo Irte ganando En el campo de Madrid Parece Que es algo Fantástico Pero visto lo visto A mi se me quedó Muy pero que muy corto En el segundo tiempo Reacción a Zidane Hace cuatro cambios Directamente Tremendo La verdad que Yo no lo había visto Desde que hay cinco cambios Que se hagan cuatro De una tacada En el descanso La tele Comentarista Cel Torres Dijo que sí Que ya se había dado el caso Yo no lo conozco En España por lo menos No se ha dado Cuatro cambios Que Bueno Le daban al Madrid Más garra Casemiro Valverde Futbolista Con mucha más garra Que es lo que estaba Realmente Faltando al Madrid Aún así El Cádiz estaba Muy cómodo Excesivamente cómodo Yo viví En un partido De verdad Muy cómodo Muy tranquilo El Cádiz estaba Muy cómodo Estaba muy bien plantado En el terreno de juego Y verdaderamente Yo esperaba Alguna contra Seguir creando De peligro al Madrid Pero Con los cambios El Madrid Recuperaba el balón Con más facilidad Y también nosotros Al perder A Xoco Rosano Que tuvo que ser cambiado En el descanso También perdimos Pues Ese puntito De velocidad Y de calidad Porque La verdad El Choc con este partido Ha sido fundamental Iban pasando los minutos Y el Madrid No creaba peligro A excepción De un centro Que hizo cross Y que arremató Vinicius Después de una salida A lo loco del Edesma Que a veces tiene esas cosas Pero Poco más Verdaderamente poco más Al final sí Ya llegó Fafarrancho De combate Que tampoco fue Tal Fafarrancho Con un disparo En el arriero de Benzema Y poco más Lo más peligroso del Madrid Eran jugadas Que finalmente Estaban en fuera de juego Por el buen hacer De nuestra defensa Y final Y final del partido Abrazos Euforia Y mucha alegría Tremenda La alegría Que nos hemos llevado Creo que este grupo Se lo merece Creo que este proyecto Se lo merece Creo que nuestro entrenador Sobre todo De verdad Nuestro entrenador Se lo merece Ha demostrado Ha demostrado Que es el mejor entrenador Que puede tener Que puede tener el Cádiz Yo espero que Los pocos que hay Que sigan viendo O los muchos que hay No lo sé exactamente Que están en contra Del entrenador Que siguen despotrecando De él Que ya se den cuenta Que por fin se den cuenta De que es el mejor entrenador Que puede tener Este equipo Este club Y creo que se merece Esta victoria Ese abrazo final Con su cuerpo técnico Con algunos jugadores De verdad Me emociona Muchísimo Y me alegro Muchísimo por él Y también por supuesto Por todos ustedes Por todos Los aficionados Que hemos estado En barro Muchos años Creo en una categoría Que no nos merecíamos Que era la segunda división B Que hemos disfrutado Muchísimo Muchísimo Estos cuatro años En segunda Y que este año En primera Y espero que sean Muchos más Estamos De verdad En una nube Disfrutad de estos momentos De verdad Disfrutad Son únicos Como única Es esta clasificación Porque si te lo dicen En la jornada 1 En la jornada 2 Después de un buen arranque Pues vale Pero ya llevamos Seis jornadas Y llevamos Diez puntazos Y todo esto Todo esto Con Dos puntos Que Nos medio Quitaron Ante el Granada Y un punto Que nos quitaron Ante el Sevilla Así que Podíamos ser líderes Y sólidos Que no está mal Es ser Co-líder Esta huella revista Bueno Revista Espectacular Bueno vamos con el crack Y con el cruz El crack Los cracks del partido Por el Cádiz Pues hay que quedarse Con el Chocolozano Negreto también hizo un partidazo Pero el Catracho Metió un gol Que vale oro Un gol Que es muy difícil Es muy difícil Meter un gol En el campo del Madrid Y el Chocolozano Lo ha conseguido Así que El crack para él Y el crack del Madrid Vamos a dárselo A Benzema Fue el único Que en el segundo tiempo Leyó un poco el partido Vino un poco a recibir Tiró un disparo al larguero Pero verdaderamente Poco más Se puede sacar Del partido del Madrid Y el club Vamos a dárselo A Sergio Ramos Que en una acción suya Lesionó A un futbolista del Cádiz Al Chocolozano Y encima Encima de todo Nos pitaron falta en contra Las cosas de ese del Cádiz Bueno me apunto un tantito He acertado la porra Si señor Dije 0-1 Dije gol de Alex Pero bueno 0-1 Gol de Choco Me vale igualmente Sé que había acertado varios Así que Pues ir escribiendo aquí mismo Si queréis Pues yo he acertado la porra Y me habláis por Instagram Y quedamos para La pulserita El que haya acertado Resultado y colador Claro Y hasta aquí Cracks Que nos vemos una horita En un vídeo nuevo Que será el 1x1 Felicidades a todos Felicidades A toda la familia Cádiz está De verdad Lo que estamos viviendo Desde hace varios años Porque no es de ahora Esto es desde hace varios años Es algo muy grande Disfrutarlo Saborearlo Y ese Cádiz Oye